Cuando oigo el reloj que da la hora y veo el día ya en la noche hundido, la violeta que pronto se desflora y el oscuro cabello emblanquecido, o si nojas los árboles que antes formaban un dosel para el ganado y el verdor del estío cual colgantes barbas blancas en carros transportado, entonces temo yo por tu belleza al estrago del tiempo sometida, pues lo bello a menguar muy pronto empieza y muere viendo a otros ganar vida, mas la hoz del tiempo no podrá vencerte si lo retas con hijos a tu muerte. Que te compare a un día de primavera, tú tienes más encanto y más mesura, bate el viento la tierna flor primera y el plazo de este tiempo poco dura, el gran ojo del cielo a veces ciega o está su faz de oro ensombrecida y así lo bello su belleza entrega por azar o invariable ley de vida. Mas nunca decaerá tu eterno mayo, ni perderás tu perfección suprema, ni serás de la muerte otro vasallo si quedas para siempre en mi poema. Mientras haya quien vea y quien aliente, vivirás en mi verso eternamente. Como las olas van hacia la playa, nuestros minutos a su fin se acercan, uno ocupa el lugar del que desmaya y unos y otros avanzando altercan. Tras el nacer, una mar de luz alumbra hacia la madurez que nos corona, mas nos sume un eclipse en la penumbra y el tiempo que nos hizo nos destrona. Llega la juventud en su hermosura, surca una bella frente con gran saña, se ceba en los primores de natura y ciega toda vida su guadaña. Pero mi verso habrá de alzarse ufano en tu elogio, humillando su cruel mano. Harto de todo, imploro en paz mi muerte, el mérito a ser pobre destinado y ostentosa la nada más inerte, y el limpio juramento quebrantado, y el honor arbitrario conferido, y la pura virtud prostituida, y lo recto vilmente escarnecido, y la fuerza por mancos impedida, y el arte amordazado por quien manda, y la memez maestro del talento, y la lealtad llamada ingenua y blanda, y el justo bien sujeto al mal violento. Harto de todo, el mundo yo dejara, si muriendo a mi amor no abandonara.